Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente, por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Quilpue es una comunidad chilena perteneciente a la región de Valparaíso, por eso en este video te presentaré 10 curiosidades de Quilpue. Número 1 Quilpue fue construido en el siglo XIX, sin embargo en 1983 se creó la comunidad de Quilpue y en 1898 se otorgó a la villa de Quilpue el título de ciudad, Quilpue originalmente fue poblado por los mapuches a quienes los quichuas sometieron por medio siglo a partir de 1435, pero dice la leyenda que tras la conquista de los españoles la primera propiedad de las tierras de Quilpue recayó en Rodrigo de Araya, compañero del conquistador Pedro Valdivia. Curiosidad número 2 ¿Qué significa la palabra Quilpue? Existen varias teorías sobre qué significa la palabra Quilpue, pero la palabra Quilpue vendría del mapadungun, de la palabra culpo y de la palabra hui, es decir su traducción al español literal sería lugar de las tórtolas. Curiosidad número 3 El escudo de Quilpue tiene dibujados un sol, una piedra, una paloma y un casco con armas, su escudo representa la sangre de los indios y los primeros habitantes del actual Quilpue. Curiosidad número 4 El clima de Quilpue es un clima templado, ya que cuenta con lluvias invernales. Curiosidad número 5 Quilpue es un valle que cuenta con gran fauna y vegetación. Curiosidad número 6 Quilpue es la tercera comunidad con más habitantes, estando detrás de viñas del mar, en Quilpue el 98% es de población rural y el 69% es de población urbana. Curiosidad número 7 En Quilpue la mayoría de la población es católica, solo siendo el 7% de otras religiones como evangélicos. Número 8 Están intentando declarar a Quilpue como patrimonio cultural de la humanidad, ya que Quilpue cuenta con paisajes y lugares muy bonitos, ya que incluso los turistas extranjeros que visitan a Quilpue quedan asombrados con el mismo. Curiosidad número 9 Quilpue es un lugar bastante tranquilo, ya que la tasa de crímenes es bastante baja, siendo un lugar bastante adecuado y bonito para vivir. Número 10 Quilpue cuenta con un jardín botánico o un zoológico, además de tener su propia playa, pero déjame en los comentarios que opinas sobre Quilpue y si habías escuchado de esta ciudad alguna vez.